Con ustedes, viva el rock and roll, fulgura, fulgura, fulgura Cuando hay un sueño, hay un sueño y no importa nada, no hay obstáculos Hay un objetivo y hay mucho corazón y mucha pasión De todo corazón estamos muy felices y muy agradecidos Lo queremos que nunca más se olviden de este momento Que estas imágenes y esta música y estas canciones el día de hoy Haya quedado grabado para toda la eternidad Cuando ya no estemos más, quiero que recuerden este momento Y donde quiera que esté en algún lugar del universo A quien esté mirando esto ahora, no sé en qué año será De todo corazón, fulgura, nunca se olvide Estamos con Matías Spir Bueno, lo hablábamos fuera del micrófono antes de hacer la nota 20 años de fulgura, parece increíble Y todavía seguís teniendo la misma cara de nene Que tenía, o por lo menos así lo veo yo Que tenías hace 20 años atrás o 19 años atrás que nos conocemos Hola Rodrigo, ¿cómo estás? La verdad que fue increíble, esto parece un sueño 20 años se cumplen del inicio de fulgura De que se bautizó el nombre, éramos unos niños Empezamos con un juego jugando a que tocábamos la guitarra Que teníamos una banda Y ese juego se volvió algo ya serio Un sueño que se volvió realidad Y hoy estamos dejando 20 años de la historia de fulgura Y nada más y nada menos que vamos a tocar en el escenario de la trastienda Uno de los lugares históricos importantes de Argentina Así que un orgullo que una banda de paso del Rey de Moreno Esté pisando uno de los mejores lugares de Argentina Y nada más y nada menos que con 20 años de historia Claro, justamente hay una parte de la historia que no Tal vez me la hayas contado en algún momento Pero la verdad que no la recordaba Pero, ¿qué influencia tuvo el rastrillo en que naciera fulgura? El rastrillo, bueno, es la del grupo banda de rock de mis tíos Ellos viven acá atrás de mi casa Se criaron con mis viejos Ellos empezaron la música en la familia Con mi papá, entre ellos Siempre tuvieron bandas entre ellos Tocaron folclones desde chicos Y como que siempre la música estuvo en mi familia Con ellos y con mi viejo también Así que nosotros, yo empecé a tocar la guitarra Estás viendo también eso, no viene de la familia también Y bueno, tenía esas canciones Y un día pasa Daniel Campanari Que es el cantante del rastrillo Y me dijo, Mati, me dice Estoy escuchando que tenés canciones propias Que estás cantando, que tienen billones Entonces me juntaba acá en la vereda con Dante Que dijo, con mi primo Con Edu, un vecino acá enfrente Con Saúl, con Samu Que veníamos del colegio Y tocábamos con la guitarra Tenía una armónica Nos sentábamos en la vereda Bien de barrio, muy de barrio Bien de la vereda Y nos invitaron a cantar esas canciones Que eran dos canciones En el Teatro Terrafirme de Moreno Un 21 de septiembre del 2001 Entonces yo de ahí Cuento que es el inicio de todo Ahí es el cumpleaños de Fulgura Y bueno, de eso pasaron 20 años Así que en el medio pasaron montones de cosas Bueno, después pasó de todo Hubo parates de años Volvía la música Cambio de integrante Pasó de todo Grabamos un disco, dos discos Pasó de todo Pero bueno Hoy estamos acá Recordando ese día Ese día, ese año 2001 20 años después Fulgura sigue en marcha La banda acá de Moreno En los grandes escenarios Mati, de esos dos temas Que tocaron en Teatro Terrafirme ¿Fueron grabados finalmente? ¿Te acordás cuál era? Nunca, vos sabés qué ¿Cuáles eran los temas? Sí, sí, sí Uno era Pienso en ti Y Buscando Esas dos canciones Pienso en ti Y Buscando Dos canciones Que fueron las primeras Dos canciones De mi vida Las canciones que tocamos ese día En Teatro Terrafirme En el 2001 de septiembre Nunca me voy a olvidar La verdad que están A veces las toco A veces con la guitarra Así Las siempre están No me las olvide nunca más ¿Y por qué no las grabaron? ¿Por qué no Por ahí le hiciste Algunos arreglos Y las grabaron? Y vos sabés que Siempre estuvo Como Siempre dije Habría que grabarlas Tendríamos que grabarlas Pero bueno Una cosa que la otra Siempre fueron apareciendo Canciones nuevas En ese entonces Cuando arrancábamos Hacíamos folk rock Hacíamos medio León queco Teníamos con bongo Un cajón peruano Eran unas canciones Muy Que hablaban del sol Del campo No sé Era muy en medio Así Y bueno La banda fue Dando la vuelta de tuerca Ya después Entró la batería Entró el bajo Empezamos a hacer rock and roll Que era lo que queríamos hacer Y bueno Y hoy en día También estamos trabajando En un crecimiento Grandísimo Estamos haciendo Acá en los estudios Magnolia Ensayando Trabajando con Mariano Mieres Armamos un equipo Hermoso Tenemos unos compañeros Divinos La verdad que Fulgura está en un momento Increíble Podría decirse En los mejores momentos De nuestras carreras Y bueno Pero Nunca hay que olvidarse De dónde venimos De nuestras raíces De cómo empezó todo Uno mira para atrás Y ve eso Esos chicos Tocando en la vereda Con un sueño Unos niños Llenos de luz Soñadores Y bueno No hay que olvidarse De eso Y hoy Como que hacemos El homenaje A esos niños Que iniciaron Este sueño Este camino Este proyecto Que es De todos Ya es el sueño De todos De fulgura Así que Es el logro De todos De todos Los músicos De todos los colegas De toda la gente De acá de Moreno Este es el logro De todos Mati ¿Con qué se van a encontrar En la trastienda? ¿Va a haber temas nuevos? ¿Van a hacer un recorrido Discoráfico? ¿Qué es lo que tienen Pensado hacer? Sí Bueno Fulgura tiene Tres discos Que están en todas Las plataformas digitales Pueden escucharlos Conocernos Quienes no nos conocen Porque bueno También hay gente Que no nos conoce Para que sepan Un poco Que es fulgura Somos de acá De Moreno Y lo que estamos haciendo Nuestra historia La verdad que Es una historia Muy linda Porque Arrancamos siendo Unos niños Y hoy estamos acá Llegando al escenario De la trastienda Vamos a pasar Un poco por sí Por el repertorio De nuestras canciones De nuestros clásicos Y vamos a presentar Tres canciones nuevas Que grabamos hace poco En los estudios Romaphonic Que es Ex Circo Bit Estuvimos grabando Tres canciones nuevas Así que vamos a presentar Nuevas canciones Los clásicos Vamos a festejar 20 años Vamos a grabar Disco en vivo DVD Y va a ser Un momento Histórico Inolvidable Va a ser uno De los momentos Más importantes Seguramente En nuestras carreras Es un show ATP Para todo público Para toda la familia Puerta 20 horas Show 21 horas Super puntual Así que La verdad que Nos jugamos todos Y nos vamos Para la trastienda Con todo el corazón De Moreno Con toda nuestra cultura Nuestro arte Nuestra música De barrio Pero ya jugando En ligas mayores Mati Por último Aquellos que quieran Adquirir entradas Quieran ir Van a salir micros De acá De la zona oeste ¿Cuál es la idea De la logística? Y decime También el valor De la entrada Bueno Te cuento un poco Esto Las entradas Las pueden adquirir Muy fácil Por el sistema Que es Tuentrada.com Tuentrada.com Pueden conseguir Las entradas De fulgura Para la trastienda Este miércoles 8 de diciembre Y también Se puede sacar También obviamente En puerta En boletería También pueden ir Un ratito antes Y sacarla en puerta Están acá Los chicos Movilizándose Sacando micros Están saliendo Micros De De Moreno Borón Después Están saliendo Micros de Zona Sur Hay un micro De Quilmes Lanús Y bueno Acá también Sale uno De General Rodríguez Así que Toda la información Pueden entrar A nuestra página Fulgura Oficial En Facebook En Instagram Está toda la data Toda la info Están los players Los horarios Los teléfonos Todo lo que necesiten saber Investigar A fulgura Y conocer Y ver Cómo nos estamos Preparando Para este evento Tan importante De nuestras vidas De nuestras vidas Que es La trastienda Este 8 de diciembre Miércoles Es feriado Así que pueden Buscarnos Fulgura Oficial En todos lados Facebook Instagram Estamos En todas las plataformas digitales En nuestro canal de YouTube Fulgura Oficial En YouTube También Nos invitamos a suscribirse Está toda la información Toda la info De este evento Tan importante Que nos toca Vivir De esta experiencia linda Que vamos a cumplir ¿El valor de la entrada? La entrada está a 800 pesos Después también hay un plus Hay referenciales Hay palcos Sillones Bueno, eso Todo eso En el sistema Te muestran las opciones Pero bueno Si no la entrada El básico La más económica Es la de 800 Que es la general 800 pesos A partir de los 6 años Es un show ATP Así que los esperamos a todos Para seguir cumpliendo Escribiendo esta historia Y cumpliendo este sueño De fulgura Que es el sueño De todo Todo el oeste De todos los que nos conocen De todos los que saben La historia de fulgura Como vos Rodrigo Que nos conocés Desde los inicios De como empezamos Así que Esto Sigue Sigue sucediendo Y bueno Le seguimos poniendo Todo nuestro amor Nuestra pasión Y dejando Todo en el escenario Inclusive hace Dos años y medio Que fulgura no toca Así que sería Como el regreso La vuelta también Por esta situación De pandemia Así que se juntan Un montón de emociones Te reúnen Un montón de Con situaciones De cosas Que va a hacer Que esto Va a ser increíble Y especial ¿Qué edad tenés ahora vos? Yo tengo 22 El segundo tiempo Tengo 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 37 Recién cumplidos Los 10 de noviembre El día de la traición De gaucho argentino Por eso te decía Por eso arranqué Esta nota Diciéndote que Todavía seguís Teniendo aquella cara De nene Con la que te conocí Cuando venías a la radio Ya yo en el 2002 En FM Radio Club Que venías con la criolla Y nos acompañabas En el programa de radio Te sigo viendo La misma cara De nene La verdad que Muy agradecido Todos esos recuerdos Tan lindos Siempre vos fuiste Una de las personas Que creyó Fulgura Apostó Siempre me brindaste Tu lugar Tu espacio En la radio La tele Cuando tuviste El bar El 4 de copa Siempre Siendo nosotros Unos niños Siempre estuviste ahí Siempre Confiaste Y creíste en nosotros Y la verdad que Bueno También Todo esto También Para vos Rodrigo Que Sos una de las personas Que nos conoce De los inicios Y siempre Nos acompañaste Y nos diste una mano En todo lo que pudiste Siempre Así que Muy agradecido Y todo eso Vamos a volcar ahora En el escenario Este miércoles 8 de diciembre La trastienda Fulgura Fecha histórica Momento histórico Ojalá Los invitamos a todos Y ojalá puedan estar Todos ahí Con toda la familia Incluida